López Obrador habla de una iniciativa para serruchar, si me permite la expresión, a instituciones independientes como el INAI, el corrupto INAI, y bueno, también el presidente confirma desde su trinchera y desde su visión que había pura rata en el periodo neoliberal, querido Ricardo Sevilla, que se dedicaba a saquear, a robar en recompensa. Los oligarcas les permitían robar también a los funcionarios y desde luego a los políticos. Bueno, hoy sabemos en el INAI que se les permitía irse a los tables y pagar con la American Express de la institución, pero bueno, entre eso, muchas cosas, querido Ricardo. Así es, ese es un tema muy interesante porque se ha hablado mucho del periodo neoliberal y ha habido mucha discusión al respecto. Se dice, bueno, ¿por qué el presidente López Obrador dice que el periodo neoliberal comienza prácticamente de Miguel de la Madrid para acá? ¿Por qué no se va con José López Portillo? ¿Por qué no se va con Echeverría, con Díaz Ordaz, etcétera? Bueno, es que esos personajes eran ladrones, pero no eran neoliberales. El modelo neoliberal inicia precisamente con Miguel de la Madrid, que empieza a vender las instituciones públicas. Antes todavía había una política social, se tiene que cuestionar muchísimo desde luego el gobierno de José López Portillo y de sus antecesores, desde luego que sí, pero había una política esencialmente social. Con Miguel de la Madrid eso se termina. Bueno, digamos que sin eufemismos y sin cuidar el lenguaje había pura rata en ese periodo. Durante el periodo este que va de Miguel de la Madrid hurtado hasta Enrique Peña Nieto, los políticos y funcionarios públicos, Vicente, aliados con el empresariado, se dedicaban a saquear y a robar. Y en recompensa a su funesto desempeño, los oligarcas, como les llama bien el presidente López Obrador, le permitían también robar a los funcionarios y políticos de medio pelo. Era su recompensa. Y durante mucho tiempo, la gente lo recordará, se dijo que el presupuesto era dinero del gobierno. Incluso había varias frases que tal o cual funcionario estaba becado por el gobierno. Y no es así. Nunca fue así. El presupuesto es dinero del pueblo de México. No es una beca para políticos ni para funcionarios públicos parásitos. Es financiamiento público. Y quienes lo manejan tienen que dar cuenta puntual de su administración y de su aplicación. No lo estaban haciendo hasta que llega este gobierno. En el periodo neoliberal, se sabe, Estos señores estaban acostumbrados a utilizar los recursos nacionales sin dar cuenta ni de los montos de los ingresos, ni de los gastos públicos, porque utilizaban el presupuesto para todo. El presupuesto lo utilizaban para repartir moches. Incluso lo dice el presidente López Obrador en la mañanera puntualmente. No sé si haya posibilidad de ver ese fragmento, mi querido don David. Si lo tiene, a ver si nos lo puede poner. Como se dedicaban a saquear, a robar, en recompensa, los oligarcas le permitían robar también a los funcionarios y desde luego a los políticos. No solo se quedaban con bienes, con empresas, con minas, con los recursos naturales, que son de todos los mexicanos, sino también con el presupuesto. Porque era lo que les permitía repartir los moches para poder sacar el presupuesto público y todas las leyes con unanimidad. No voy a dejar de recordar que en tres años de Calderón, con Carstens, la eminencia Carstens, el presupuesto se aprobó por unanimidad. Tres años. ¿Cómo le hizo? Un mago. Un mago, un mago del mal, mi querido Vicente, porque efectivamente utilizaron el presupuesto para repartir moches a estos políticos de diferentes partidos políticos para que justamente las leyes que eran lesivas al pueblo de México se aprobaran por unanimidad. Es decir, no había ni quien dijera nada, ni quien reclamara, ni quien chistara para alzar la mano y decir yo sí voto en contra del pueblo de México. Ahí está la famosa e histórica frase que fue el arroqueseñal cuando la llevó a cabo y bueno, se aumentaron los impuestos a la población. Entonces, ahí está la roqueseñal muy sintomática de esa época, de la época neoliberal. Y bueno, esto es lo que ha cambiado sustancialmente en este gobierno. Cuando los ingresos son mayores que los gastos, la gente lo debería saber. Existe un super hábitat público y es decir, el gobierno cuenta con un ahorro, que es lo que ha hecho este gobierno, que se puede canalizar para incrementar la inversión y el consumo. Pero eso es lo que ahora está informando este gobierno y que no se informaba de ninguna manera en el periodo neoliberal. Y precisamente por eso están enojados, dice el presidente López Obrador. Y dice bien, sí queremos que regresen, pero lo que se robaron. Así es, mi querido Ricardo Sevilla. ¿Por qué no cerramos, maestro, invitando a la audiencia de Sin Censura a que estén al pendiente en tu cuenta de X a tus hilos, que ponen a temblar a más de uno y obviamente lo que tienes que aportar hoy a través de YouTube, querido maestro? Claro que sí, mi querido Vicente, público memorioso. Sígueme por favor en mi cuenta de YouTube, efectivamente sígueme en redes sociales, en X arroba Sevilla Crítico, en Facebook Ricardo Sevilla y nada más. Sígueme en Paralelo 24, sígueme en los datos duros. Hoy tenemos informativo en punto de las ocho y media. Y miren este bonito árbol que lo fui a quitar al Patitas de Molcajete. Está de su tamaño, entonces lo quité y bueno, me quedaba grande Vicente. Un chistorete ahí. Pórtate bien, pórtate. No, Ricardo Sevilla. La aldea de los Playmóviles. Ahí está y le queda grande. Piensa que es un pino de los Alpes. Bueno, te mandamos un abrazo, Ricardo. Cuídate mucho el maestro Ricardo Sevilla hablando con nosotros sin censura.